¿Dónde está el barrio? ¡Dónde está el barrio! Dejarme algún tipo de mazo, algo aleatorio No sé si va a ser en normal, en salvaje O lo que va a ser, algo con lo que poder jugar ¿Vale? Sobre todo en otro idioma, intentar Recordar con la cabeza que es lo que hacía cada carta Por las imágenes, cosa que os animo a vosotros también a hacer Desde casa, a ver si os acordáis de todo, ¿vale? Porque yo no me acuerdo de cada cosa que es alucinante Entonces, compañeros, a ver si funciona A ver si no es un troleo, tengo por aquí copiado Un código que me habéis pasado y que vamos a Pegar por aquí, a ver si nos deja O a ver si sé cómo hacerlo, porque esto está en otro idioma Entonces, vamos a ir a nuestra colección No se pega, no se pega, chavales Claro, intuyo que es porque tengo el código O sea, porque estoy jugando en otro idioma y el código es En castellano, ¿no? A ver, voy a copiarlo bien Control-C, no se pega el maldito mazo Control-C ¡Oh! Me ha dejado, chavales Bien, vale, de momento es en salvaje Vamos a ver qué locura puede ser esto Ya que hay muchas cartas, supongo que es algo así Sencillito, bueno, sencillito A ver, hay cosas que estoy reconociendo Lo primero de todo, compañeros, a ver ¿Qué leches es esto? Esto creo que es Una misión, no, ¿verdad? O sea, creo que es un pergamino Que nos otorga algo, el libro balbuciente Que genera un hechizo aleatorio Esto tiene que ver con los secretos, compañeros Esto creo que da algo en hechizos No lo sé Nuestro portal mágico Creo que nos da un hechizo aleatorio No lo sé O este nos da un hechizo aleatorio No me acuerdo cómo funcionaba, sinceramente, compañeros Tenemos dos que me están ahora rayando El bug, no soy iluminati, ¿vale? Tenemos el escarabajo Que el escarabajo creo que era de descubrir Esto que no sé lo que es Esto que creo que es algo de descubrir Este da un hechizo aleatorio a cada uno Esto no tengo ni puta idea, compañeros El cuervo me suena Pero ahora no caigo lo que hace, compañeros Mi primo que no sé lo que hace Este creo que da una poción, ¿no? Algo así por el estilo Creo que daba tres pociones o algo así Bueno, la tituladora Que sí que sabemos que es su último aliento Que invoco en el birro Esta creo que es otra tituladora Pero no sé qué es lo que invoca Este que nos daba un hechizo aleatorio O sea, que mucha aleatoriedad Me está gustando Esto que no tengo ni idea de lo que hace Esto que creo que descubre un hechizo Esto que no tengo ni idea de lo que hace Esto sí que sé muy bien lo que hace Esta... Hostia, esta... Descubriré cinco cards Y hacíamos un mazo nuevo O algo así por el estilo Y el cubo de Yogg-Saron Compañeros Eh... ¿Creeis que es posible ganar algo Si quiere una partida Con este mazo en salvaje? Cierto que yo tengo rango muy bajo en salvaje Pero creo que lo divertido de este vídeo Es intentar ganar una partida A base de no saber Qué es lo que estamos haciendo Durante el gameplay Y más en salvaje Que nos podemos encontrar locuras enemigas Pues amigos Este es el mazo Vamos a darle atrás O sea, no sé lo que va a pasar de aquí Vamos a... Eh... Darle a jugar Y quiero ver Porque tengo interés En saber en qué rango estoy yo en salvaje, tío O sea, rango 25, ¿vale? En salvaje, compañeros Pues lo he dicho Vamos a coger nuestro mago Con una clase que desconocemos Hay cosas que sí que recuerdo Pero lo que he visto Es que están basadas en masa y la autoridad Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Y jugaremos unas partiditas Así que... Venga, vamos allá Encontramos oponentes Escuchamos las voces Gurudan Esto sí que es japonés Dios, One Piece Loco, One Piece Os lo juro Espérate, tengo que subir esto Me ha encantado, ¿vale? Eh... Vale, no le da a rendirme Me voy a subirlo Y Dios, estaba alucinando, ¿vale? Vale, de momento voy a quedarme esto, ¿vale? Esta mano Así Madre mía Estamos jugando contra un gnomoparia De rango 24 Nos va a palizar este hombre Ojo, chavales Ojo Buah, qué guapo Vale Esto roba cartas Pero creo que los hechizos los descarta Esto no lo sé Y esto hace 4 de daño o algo Creo que vamos a ir a robar, ¿vale? Dios, mola mucho, a ver No, este no me gusta Una amenaza Una amenaza Tiene que sonar imponente Aunque con rexar más Dios, mola Vale, chavales Ese mola mucho más el brujo, tío El brujo mola mucho más Vale, vamos a ir con esto Que creo que descubre algo Oh, muslo Le podemos hacer robar, chavales ¿Os acordáis de esto? Vamos a ver si roba ¡Watayo! Listo El listo me mola Por favor, que robe cartas Tío, a ver si le podemos hacer perder Con el oráculo O sea, sería tan bonito Si no, es que le vamos a dar cartas No, si no, a mí siempre te equivocas en todo Vale, ¿qué tienes? O sea, ¿qué mazo será esto? Un acólito del dolor Bueno, va a robar ¿Vale? ¿Esto, tío? Vamos a ver qué da Sigue Kino Kyojin, ha dicho Buah, chavales Pues no sé lo que hace, ¿vale? Así que, bueno Vamos a por su cabeza Esto es de pícaro, creo Algo que hace daño, ¿no? Pero no sé qué más Si vosotros lo entendéis Ahí veo un 10 No sé si eso es un 10 No tengo ni idea ¡Wow! Corrupción absoluta Para nosotros Va a robar cartas Ni siquiera quiere robar Este hombre valiente Pero qué nomoparia Es contra el que nos estamos enfrentando Me cago en la leche Vale, vamos a ir con Esto Vamos a tradear, ¿vale? Porque no lo ha dejado fácil No ha querido ni robar este hombre Y vamos a por su cabeza ¿Vale? Con el escarabajo Podría haberle hecho robar dos cartas Creo que puede estar guay Vamos a ver si él roba Porque quiero hacerle perder cartas Me haría mucha ilusión en esta partida Hacerle perder cartas Lo que pasa es que no se va a complicar Me puede caer un gigante o algo Dios, tío Creo que voy a jugar en japonés Una pena que no pueda O sea, que no me sepa las cartas, tío ¿Esto qué ha pasado? Tengo una carta que hace cosas aleatorias Y no lo sé 4 o 5, chavales Esto creo que es un hechizo Es un hechizo Es un hechizo La piroexplosión, ¿vale? ¡Wow! Piroexplosión Bien Bien Mal Vamos con esto Dios, chavales No sé qué es ¿Esto hace área? ¿Esto es el desdoblamiento? Creo que es un secreto bueno, ¿eh? Creo Me lo quedaré 4 aquí Paso turno Su mazo es un tanto raro, ¿vale? O sea, el provocar ese No sé si tendrá alguna función Y nos revienta, ¿vale? Fue un tanto extraño, ¿vale? Podría haberme pegado aquí y tradear Los gnomos varias antes de morir Ah, vale Pensé que hacía uno a los suyos también Pues... Quiero hacerle perder cartas Pero creo que no va a ser posible aún Dios, me da miedo porque no sé lo que hace, ¿vale? O sea, es como una trituradora, ¿no? Pero... No hace nada ¿Esto? No sé lo que hace Creo que la he descubierto No lo sé Creo que voy a tradear aquí, tíos Me da miedo que esto no muera, ¿vale? Eso va a ser un grave problema Pero... No lo quitamos A ver qué sale de aquí Muy tormenta de maná Ven a mí Bueno, es un 3-2 Con esto no podemos ir Esto aquí para intentar tradear Y pasamos turno A ver, José Me concéntrate Claro, chavales Yo quiero ganar la partida Me gustaría Pero en algún momento Me veré obligado a hacer cosas Que no sé lo que hacen Tengo una piroplosión de 10, ¿eh? Vale, los números sé que los puedo sacar Porque eso es un 10 Y una cara sonriendo ahí a la derecha Que no puedo seleccionarla 19 cartas 18 Tengo 8 Vale Ah, pues invoca algo Invocaba algo Del mazo Vale Eso sí, va a cabeza Y curaciones en este mazo No tengo ahora que caigo Vale, eso puede morir de poder de héroe Eso sí, mi bicho va a morir Si lo mata, él mejor Y vamos a ver las animaciones, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Otta! ¿Y esta? ¡Seguy va! Claro, en su idioma Lo estará viendo normal, ¿no? Pero bueno A ver, esto me puede ayudar No sé con qué ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Dios, eso no podía ser Objetivo hechizo Si no recuerdo mal, ¿vale? ¡Oh! Vale, misiles arcano Esto que no sé lo que hace Vale, a ver El poder de héroe Va a tener que ir ahí Claro, es que ahora Que robe cartas No, bueno No hace nada Esto aquí Voy a probar, ¿vale? ¡Ah! Esta es la que cuando juegas Un secreto Hace tres De daño Dos Podríamos comprobarlo Con este Hostia, pensé que la había curado Él, digo No jodas Bueno, ahora puede hacer poder De héroe tradear, ¿vale? Eh... ¡Kanakiri! O sea, que transforma En un 3-3 Lo copia Lo mata Lo invoca luego No sé, la verdad Me estoy confundiendo Necesito un fogonazo De algo aquí No sé, no sé Algo necesito, ¿vale? De momento no me llevo Esto creo que cada vez Que lanzo un hechizo Tendré un esbirro, ¿no? Por lo que veo ¿Pero por qué lleva esto Este hombre? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué está pasando? Vale, un área de 2 Que no recuerdo mal Aunque no veo un 2 por ahí Vale, comprobemos Si eso era verdad, ¿vale? Compañeros No, no es esa, ¿vale? ¡No es esa! ¡No es esa! ¡No! ¡No podía hacer 3 daños, tío! Dios, chavales Mira todo lo que tenemos, ¿eh? Poder de héroe, tío Y me quito uno de en medio Es como que va a ir a tope, ¿no? El hombre Vamos con esto Ah, no hace nada Pensé que iba a robar una carta O algo así Vale, me quito esto de en medio 3, 4, 5 de daño Me da miedo que nos pueda reventar No sé, es que no sé O sea, sinceramente En rango 24 No sabía contar lo que me iba a enfrentar Aún así no quiere decir Que esté esto hecho Es muy extraño Una corrupción ahí Va toda cabeza Evidentemente este hombre Le queda un 2, 5 con provocar No, no tiene provocar Pero tiene veneno Tiene veneno, tío Y pronto podríamos morir Y tengo aquí dos cartas Que no podríamos ni lanzar Vale Y si reemplazamos todo nuestro mazo Compañeros Y vamos a la aventura Que tengo una pilo explosión A ver, primero Una poción Creo que es una poción Tío, lo que antes no era un secreto ¿Qué coño he hecho, tío? Tío, ¿la carta B3 no era un secreto? ¿En serio soy así, tío? O sea, ¿qué era la carta B3 que he lanzado? No lo sé, tío Juraría que antes podría haber limpiado Soreto no Vale, pues esto Poder de héroe entonces Y cabeza Vale, a ver Hay un problemilla Estamos a 11 de salud Pero Claro, aquí hay guardias apocalípticos Recordadlo Aquí está todo Aquí está todo, ¿vale? Todo el mal Todo aquello que te puede hacer rabiar Está aquí Dos demonios Dos demonios, ¿vale? Los dos cargar Verás tú Wow Uno que ya roba y se cura, ¿vale? Y es un 4-6 Que a ver cómo lo mato yo eso Esto que no sé lo que hace Me cago en todo, tío Vale, voy a ir primero con esto A ver, esto lo puedo usar Es que no sé ni lo que hace, ¿vale, tíos? Vale, vamos con esto Que me ayude Un hechizo No sé Uh Estos son secretos El cubo, compañeros Yo creo que va a ser el cubo A todos nos gusta el cubo Ya me disteis dislike, cabrones En el último vídeo Porque no tiré el cubo Y era con rango Como en esta no me dislike Porque lanza el cubo Os mato a todos, ¿vale? Eh, vamos a congelar Que tire cosas Y luego haremos el cubo, ¿vale? Para perder la partida Que sé que os gusta Pero bueno, vamos a hacerlo así Congelamos Pasamos turno Por favor, lánzame cosas extrañas ¡Satagayo! ¡Oh! Si el cubo no hace nada Perdemos, chavales Si el cubo no hace nada ¿Eh? ¿Por qué está congelado? Vale, esto Por eso de no morir ¿Cómo? Te elijo a ti El sendero Le las a mi lulías Y lo activalo Hemos lo malo Una caeta Hemos hecho un ale Ale uno Hemos hecho algo Lalo Tres puntos En el año Hemos activado Algo que no entendemos Al igual que la otra cosa Que tampoco entendemos Y otra cosa Que tampoco Seguilale otra Y otra Que no entendemos Para nada Mala armadura ¡Wow! ¡Qué bueno! Viendita armadura Lo que necesitaba Se acabó Chicos 20 de salud Esto no sé lo que es Esto sí Esto no Aunque por el 2 Juraría que es algo De 2 elementales No lo sé Y debería de estar ganado ¿Vale? O sea Hemos masacrado A un pobre Enormo Paria ¡Wow! ¿Vale? ¿Qué coño tengo, tío? O sea ¿Qué coño está pasando, tío? No sé ni lo que pasa ¿Vale? Pero es divertido ¡Ocho! ¡Ocho, eh! ¡Ocho compañeros! Pues espérate, eh Que... A lo mejor Tengo que tirar Otro cubo Esto creo que hace 2 3, 4, 5 ¡Buah! Pero como no haga 2 A ver ¿Me da otra? Ah, pues no me da otra 1, 2, 3, 4 No sé lo que hace ¡Oh! Vale Ni tan mal Ni tan mal Aún así no quiere decir Que esté ganado ¿Vale? ¡Ah! No ha convocado Ni a Dios ¿Qué es eso, tío? ¿O esto es otra cosa? Mira lo que le da yo a él Y mira lo que me ha dado él a mí ¿Vale? Bueno, lo que he generado Pero claro, eso a saber Lo que puede ser O sea, vale ¿Estiramos de cubo? ¿O qué hacemos? Porque es el hombre cabeza, ¿no? Es el hombre cabeza, tío Es el hombre cabeza Tengo 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 ¿Puedo aguantar un poco? 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 Sí Así que de momento Va a ser esto Menuda caca Menuda caca, compañeros Esto creo que hace algo Con el poder de héroe No me preguntéis el qué Dios, nos ha ganado 3 1 1 Creo que lo recarga 2, 3, 4 Vale, compañeros Todo se va a decir aquí, ¿vale? Si tiene algún cargar Pues estaría Porque lo que tengo aquí Bueno, algún hechizo Pero que va Dios, el hechizo Seguro que es una bola de fuego Wow, ¿qué es esto? Ah, para comprobar Será contrahechizo 4, 5, 6, 7 Con un fuego de alma me gana Dios, estoy sufriendo mucho, tío No sé ni lo que está pasando Vale, descarta algo Este hombre no sé por qué lo hace Podría haberlo tirado aquí Es un demonio también, creo Cabeza, cabeza, tío Está yendo todo por mi cabeza 10 16 22 de daño, chicos Vale, ¿puedo tradear, tradear? Esto no sé lo que hace A ver ¿Poder de héroe se refresca? Sí Poder de héroe Poder de héroe Poder de héroe Poder de héroe Voy a perder una carta, creo Cabeza Cabeza Vale Eh Nos va a poner siempre uno de uno Todo depende de una carta, tíos Es que todo depende de una carta, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Me ha reventado el mazo o algo Esta persona, tío Le quedan dos cartas, creo Vale Ni una carta, ¿vale? La primera es que veo que esto no hace nada Madre mía Qué partidas Sí, me estoy quedando sin cartas Pues... ¿Cuánto tengo? 10 22, 23 Aún no Chavales, queda poco, ¿vale? Poder de héroe En mi vida pensé que iba a hacer esto todo el rato, ¿vale? O sea, que iba a poder combinarlo O sea, nos quitamos todos sus mierdas Esto Esto que no sé lo que hace Pero cabeza Cabeza Ah, algo con los elementales Cierto ¡Chavales! Su última carta ¿Qué será? Eso no sé si es una amenaza lo que es, tío ¡Ah! Es el delol de la sabiduría Nos ha ganado un gnomo paria, chavales Nos ha ganado un gnomo paria Guau, me siento un hombre totalmente derrotado Totalmente derrotado, tío Por el azar El RNG Los gnomo paria La última carta Pero, sinceramente, me lo he pasado súper mega bien No sé vosotros si os habrá gustado la partida Espero que sí Pero vamos a continuar Porque tenemos que ir en búsqueda de la victoria Vamos allá Vale, nos enfrentamos a un mago A Lika Cómo mola, tío Cuando dices los nombres y cosas así Aunque ya hemos sufrido demasiado De momento nos quedaremos esto a coste 1 Coste 3 genera algo Coste 4 genera algo también Creo que siempre está bien Pero ya sabéis cómo funciona esto O sea, necesitamos demasiada aleatoriedad Y que todo salga en nuestro beneficio A ver si llegamos a ese turno 8 De momento Guau A ver Bloque te da un turno más Lo cual siempre es bueno Esto no sé lo que hace Y esto creo que roba No lo sé Voy a quedarme el bloque, ¿vale? Un bloque de hielo Un bloque de hielo Que hacía como eonies Que no veíamos uno Podremos colocarlo Ahora poder de ere Guau Ojo, atención Que no la puede liar Vemos que es importante tener áreas Esto que está muy bien ahora Vamos a ver qué nos da Este es el del chizo No, no es el del chizo Es el el birro Guau, ¿qué cojones? Algo de un 3 Y es un 7-7 por 4 de maná ¿Vale? No sé si le da Si ese 3 No sé cómo No sé No sé lo que puedo hacer Ni para lo que vale ¿Vale? Pero bueno ¿Qué quiero hacer ahora? Supongo que iré con esto Después de esto Turno 4 El 7-7, tío La de moneda La de algo por 1 de maná ¿Qué va a lanzar? ¿El qué? Oh, guau ¡Qué dolor! ¡Dios! Un 3-7 ya, tío No me lo puedo creer Vamos a ir con esto A lo mejor eso le da Toda la partida Esto es muy bueno Me puede ayudar a limpiar Si pega de 4, ¿vale? Ah, vale Se pega de 2 Pues menos mal Menos mal Pero aún así, claro Joder Turno siguiente Eso sí Mi 7-7, ¿vale? Tienes que tener una polimorfia O algo así A lo mejor es una mierda Y me perjudica más a mí Vale, nuestra draco En el 1-1 Bueno, solo nos pega de 3 Este turno Podría haber sido más doloroso, ¿eh? Eh, iremos con el 7-7 Con un 3 Bueno, tengo un 7-7, ¿vale? Que es lo importante Eso al turno siguiente Morirás O sea, si le hago poder de héroe Cuando inicie el turno Pam, muere Me quedarían 3 manadas Para tirar un cubo, por ejemplo O esto ¿Polimorfia, compañeros? ¿Polimorfia? Vale Pues va a ser la del poder de héroe Creo yo Esto Esto Ya tenemos el cubo Que siempre da miedo Espero que muera, ¿vale? Bien Se mata Ahora, a lo mejor tiene miedo Por el contrahechizo Por el copiar A lo mejor te esté algo A lo mejor le da todo Absolutamente igual en la vida Y te tira ahí el bichaco Pero me gusta, ¿vale? De momento estamos Mantiendo la compostura Ya sabe que no es un copiar Roba carta Turno 6 Bueno, podría ir con esto 4, 5, 6 Aprovechar el maná Saber que lo mato ¿Vale? De 2 Iremos con esto ¿Qué me das? Esto es cuando muere Alguno de mis esbirros ¿Verdad? Vamos a ver si tenemos suerte Creo, ¿eh? No lo sé No me acuerdo Si los podemos suicidar Y generamos hechizos de brujo Que va a ser más aleatorio O de chamanera No lo sé, tío Vale, 2 esbirros aleatorios Veo que le gusta Turno 7 ¿Qué puedo hacer? 3, 6 Hostia, eso puede doler Pero Tampoco genero mucho Así que Vamos a ir con 4, 5, 6, 7 Vale, iremos con esto Hay ojo Secretos no Esto puede estar bien Y esto no sé lo que hace Este Es el conjurador, ¿verdad? Por si tenemos suerte Vale, esto aquí Bueno, esto aquí Esto aquí Esto aquí Por si acaso Bueno, vamos a tradear ¿Vale? Que no vaya aquí, por favor Bien Y tenemos un 6, 3 Un 1, 1 Contra algo que nos va a poner Ahora de 7 de mana A ver si podemos utilizar Oh, wow Vale Un topón Garrapartas Tío, que creo que da Una carta de estas Que flipas Vale, compañeros Es la hora, ¿vale? Vamos con esto Esto es muy tocho Cabeza A ver, no tengo nada Que haga daño en hechizo Pero son 4-7 Creo que ahora Podría ir con esto Creo que esto es un epir No es un hechizo, ¿verdad? Pero bueno Al turno siguiente Creo que esto lo voy a reventar Creo, si es que funciona así Y luego recuerda Que con esta carta También podemos Tener cartas Que nos interesa Si vemos bolas de fuego Cosas así No sé Las cogemos Y podemos estar cerca De esa victoria mágica Aunque aún queda mucho Madre mía Fogonazo Aunque no consigue limpiarme Lo bueno Y se queda sin nada Bueno, espérate A ver qué es eso Creo que no hay nada Por uno de manada Vale, compañeros Pues entonces va a ser Llenar con últimos alientos Dios, vamos directo a por él Vale O sea, el turno siguiente Debería estar muerto 8 Y 8-16 Sí, y una 17 Vale, tiene que limpiarnos Si no, tío Habremos ganado Una partida Lo cual ya me emociona No Y sale esta basura, tío Que creo que le hace robar a él O a mí No lo sé O sea, justo la carta Que me limpia, chavales ¿Cómo os coméis eso? ¿Cómo os lo coméis? Un contrachizo No sé lo que puede ser eso No he robado nada encima Vale, esto Ayúdame No sé lo que hace, tíos No sé lo que hace, ¿vale? Vamos con esto Vale Vale Vale, compañeros Esto es todo ¿Cuánto tenemos? Esta 16, ¿vale? Tengo 3 de daño 6 Una siguiente Con el poder de héroe Esto quiero tirarlo En el de 4 de mana Aunque sea Vale, puedo tirarlo aquí Creo que voy a ir a por su cabeza Y haré esto dos veces Cubo, ¿vale? Vale A ver Bueno Esto aquí, ¿vale? Por eso de que te ha que pegar Por eso de que puede que tenga más fogonazos Y me siga limpiando Quiero bajarlo Tengo el cubo, ¿vale? Que esto me ayuda No hay nada ganado nunca, tío Esto creo que cojones Birro suyo O no sé si hace Algo de menos 3, pero ¿Qué coño, tío? Un 12-6 Me estás diciendo A ver, voy a tener que ir con esto Empezar a suicidar cosas Madre mía Que le va a poner bananas y todo, tío 6-7-8 de salud 3-6-7-8 Puedo matarlo estampando todo Así que a lo mejor hago esto Ver que me da A ver que le quedan 3 4-5-6 de daño Pero bueno, tampoco estaría tan mal Me va a dar muchos hechizos Puedo aplicar esto Que no sé cómo va a funcionar, sinceramente Vale, quiere tradearme 3-6 ¿Puedo limpiar? Vale Voy a tirarlo por ver Que es lo que pasa Porque no sé lo que es A lo mejor me jode a mí Oh, robamos carta, compañeros Lo cual es increíble, ¿vale? Vale ¿Qué me das? Evolucionar ¿Itarake? No lo sé Vamos a ir con Ah, esa todo lo sé ¿Bierros? Wow Vale, pues vamos con esto Y compañeros Vamos con esto ¡Menú a ruina! ¡Menú a ruina! O sea, es peor y todo, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Qué ruinón! Bueno, ¿gasta ahí la polimorfia? ¿Qué tengo aquí? Por cierto, el bloque Se me había olvidado Esto no sé lo que hace, chavales A lo mejor lo lanzo por 7 de mana Y no hace nada Tiene pinta de ser tocho, pero No lo sé Esto no sé qué hace de último aliento Algo de un 2 Mete provocares Limpia Vale, pronto tendré que lanzar el cubo Creo yo Aunque de momento Vamos a ver Qué tenemos de aquí ¿Vale? Tío, es que no sé lo que hay Voy a hacerlo así ¿Vale? Esto Dame algo, compañero Por favor Lo peor posible Vamos con esto 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 Y paso a turno Estas son las runas ¿Verdad? O sea, que lo que ponga Creo que lo hace 3 o 6 No sé A lo mejor muere Vale, eso da miedo Puede ser un contrahechizo Eso pues lo mataremos Por lo menos ¿Vale? Lo mataremos por lo menos Pero claro, en caso de copiar Yo no puedo meter esto, tío Cierro todo mi mazo Son 13 cartas Bueno, le hago daño Cierto, están 9, compañeros He de acordarme de eso Aquí creo que me da un hechizo Dame una bola de fuego Me la piro explosión Dios, no sé lo que hace Chicos Hace 4, creo Vale, cabeza Y el bloque que me va a ayudar Siempre Vale, hechizos Hechizos Dubidú Bien Oh, Dios Le ha dado dos cosas, tío Chavales No sé qué es esa mierda, tío Oh, puedo seleccionar Un esbirro Compañeros Guau, es que puede ser un copiar Y dejarle un 7-7 La verdad es que no me hace ilusión Pero compañeros Allá vamos ¿Vale? Ya está, tío Me he cansado Me he cansado de la vida Vamos a cambiar las cosas Eh, guau No sé lo que hace Pero puede que sea bueno Voy a quedarme esto Oh Oh Esto está bien ¿Vale? Sucia rata Para ver qué mierdas pasan Esto si no teníamos cartas Funcionaba Era hasta la carta, tío Esto es un 7-7 Creo que no puede ser objetivo Me gusta ¡Ah! ¡Gono, gono, tío! ¡Gono, gono! Me va a joder eso A ver, voy a tener que lanzar el cubo Al turno siguiente, tío 7-2 Pfff Tío, voy a depender de un cubo, eh Vale Ah, son provocantes uno Uno, carabajos Por favor, que trate con el 7-7, tío A ver, si no tratea Gano, ¿no? Bueno Poder de héroe Esto Kameza Bueno, depende de lo que sea Eso Un hechizo aleatorio Puede ser Bien 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 Eso es bueno, compañero Ahora que me tratea También Vale 2, 4, 5, 6 Bueno, mientras tenga el blocking No me lo puedo activar Podemos ir haciendo tiempo Pergamino Vamos a meterlo ¿Vale? O sea, aquí hay que ir a todo o nada Vamos a ir con esto A todo o nada Bueno, eso puede ser interesante en el futuro Pero como no sé qué es esto Vale Vale, compañeros Tenemos 5 pergaminos Que hacen cosas aleatorias Tengo ratas Que hacen cosas aleatorias Y tengo Cosas que hacen cosas ¿Esto es furioso? No, esta es la de provocar Vale, ha comprobado Si la contache hizo o algo así No sé Ok Eh, tío Tengo que bajar esa salud Quizá debería hacer cada turno Poder de hero o algo así Esto creo que coge una copia Lo invoca o algo así Pero es que creo que tengo que sobrecargarme Para hacer más copia Entonces creo que solo hace una copia De un esbirro Por si te dé maná Como que no Eso Que no sé lo que hace nunca, tío Vale Y Le quedan 5 cartas A mi 14 ¿Le quedan solo 5 cartas? ¿En serio? Dios, Dios, Dios Cuenta cosa, cuenta cosa Ya moríos, tío 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 Pronto me la activará Pronto me la activará Vamos con el cubo ya Pergamino Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es el otro No lo he robado Vale Han muerto todo, creo, tío Por lo menos los míos, ¿vale? O sea, que mueran los míos Ya es una señal tan mala Vale Ah, bueno Han evolucionado Salud Espera, ¿qué es esto? No, no, no Venenos, no, tío Otra vez los venenos No, por favor Oh Oh Oh, Nandaio Vale Uno 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 Fíjate cuánto daño tengo, tío A ver, esto voy a quitármelo, ¿vale? Esto también Madre mía, en un momento Ojo que tenemos aquí para limpiar Esto era de 2 a 5, creo De 4 a 5, no lo sé Tengo el arma Tengo aquí pergaminos Y este es el otro, ¿vale? De los dos que he cogido Que puedo meter que meten 5 pergaminos Entonces Vale, creo que pues va a llegar aquí un fogonazo Espérate, ¿esto cuánto dura? ¿Cuántos turnos? Porque está jodido Si tuviese fogonazo esto no muere Si no, ya lo tendríamos chavales 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de daño Eso puede que sea un bloque, ¿eh? Recordadlo, entonces O puede que sea que haga 3 en área, tío Entonces si le pego y muere todos mis bichos Es de tradear Eh, nos quedan 13 cartas A él 4, tío Me está gustando mucho esta partida ¡Wow! Otro hechizo, tío Es que puede ser un bloque No puedo arriesgarme O puede ser que hace 3 Va a mi cabeza, tío O sea, no se lo estaba pensando Vale, eso es bueno Entonces Primero Vamos a tener que tradear un poco 1 2 3 ¿Vale? Luego 1 2 Por si vaporizar Vale, armadura Y otro creo que es un bloque, ¿no? Vamos a ir con esto Bien Esto fuera Así que va a pegar con el arma Vamos a por su cabeza Hay que ir bajándolo, ¿vale? Que baje antes su bloque Antes que el mío Eh, pega con el arma Se queda 1, ¿vale? Sería poder de héroe Esta partida, tío Se está siendo más emocionante Que la final de leyenda Os lo juro ¿Vale? 2 cartas Es que sí Tiene que pegar con el arma Bueno, eso poder de héroe No puedes con el poder de héroe, compañero ¡Oh! ¡Wow! Me ha cogido el cordial Y me gasta el arma, tío Y me gasta el arma, ¿vale? 4 8 Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No sé lo que hace 4 4 1-1, tío Cabeza, ¿vale? Esto no puede ir a su cabeza Vale, compañeros Esto está siendo la final del mundo ¿Vale? Carta que no puedo utilizar Carta que ahora tampoco me sirve mucho Con esto puedo limpiar Eso sí No me toques los huevos Malganis, tío No, o sea Insainida no, tío No, 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 no Vale O sea, vale Yo voy a todo, ¿vale? A no ser el milagro, tío Si nos va a robar No mola, tío Ah, coño Casi uno alrededor Vale Yo sin saberlo Pues pasaremos turno Vale Última carta Recuerda que si no muere mal Malganis O sea No le afecta la fatiga Así que en algún momento Lanzaré esto Espero Bueno, aunque haga 4 Es que no sé Si es 3 A lo mejor puedo hacer 3 ¿Vale? Entonces con el poder de reno moriría Pero compañeros Aquí tengo 10 pergaminos 10, ¿vale? 10 y 5 cartas, tío Pues los pergaminos me pueden joder ¿Vale? No, tío No, no, no No me jodas Vale Por cierto Él no tiene el bloque Se lo he saltado ya, tío ¿Qué ha pasado? O a lo mejor es porque tiene ya malganis No lo sé A ver qué le ha dado Wow No tiene robot Menos mal Golpea No sé por qué no ha pegado con malganis La verdad Ahora Vale Pues compañeros Pergamino, ¿vale? ¿Nada? ¿Nada? ¿Peor? ¿Bueno? ¿Bueno? Podría haber sido peor Y bien, ¿vale? Compañeros Así que Voy a estar sobrecargado Morir Por favor Dime que esto se acaba ya, tío No le queda nada O sea Espérate que aún podemos robar un pergamino, tío Y que me mate a mí, ¿vale? Creo que él lo sabe Creo que él lo sabe, tío Ay, 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 ay Ay, no hay pergamino Bien jugado Conseguimos nuestra victoria, compañeros Conseguimos nuestra victoria Por fin Nada más, compañeros Como sabéis Estos vídeos son un poquito de prueba, ¿vale? Sé que no es a lo que estéis acostumbrados Siempre en el canal Pero ya os digo Yo me lo paso muy bien Creo que a vosotros también os gusta A lo mejor No lo ve el mismo número de gente O lo que sea Pero yo sí que lo noto Sobre todo en los comentarios Y luego los likes A vosotros os gustan mucho Y a mí eso pues es algo que me llama también la atención Y siempre quiero estar a gusto con vosotros Me encantaría que me dejase más mazos ¿Vale? O sea, si tenéis alguna idea Por favor ponedmelo en los comentarios Es que próximamente lo grabaré Si puede ser un cazador Algo que os guste oír Por ejemplo un brujo En... En japonés Estará Y la verdad es que os lo agradecería mucho Mañana probablemente Traigamos mazos de ladder Con alguna combinación loca O algo por el estilo Tengo unas cuantas cosas ya pensadas Creo que os gustará bastante Y próximamente seguiremos con los idiomas Tranquilos Sé que tengo el portugués Y tengo cositas por ahí Pero tiempo al tiempo Han sido dos partiditas No ha sido gran cosa Una de ellas es una Porque no está jugando la persona Entonces pues se ha ido Pero espero que os lo hayáis pasado bien ¿Vale? Como siempre os agradecería muchísimo Si llegamos a más de mil likes Últimamente todos los vídeos Estamos llegando Y no sabéis O sea, de verdad Muchísimas gracias Muchísimo apoyo O sea, yo me pongo a pensar Yo tío, son más de mil personas Que se molestan Que parece que no Pero se molestan Y no sé O sea, quieren mandarme su apoyo Y yo os lo juro que los recibo Tío, os lo juro Gracias como siempre Y nos vemos mañana Con un poquito más de Hearthstone Adiós